Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. 18 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando hoy es martes 10 de octubre. Y saluda a los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaria distrital de gobierno que supervisan este sorteo. Están en funcionamiento las baloteras. Celebra Halloween de lujo a bordo de un espectacular Audi A4. O cambia tu vida hoy, llegando a casa con miles de millones de pesos para cumplir todos tus sueños. En este momento conoceremos quién se lleva la cifra mayor de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, 5.000 millones de pesos. El número 8, 7, 9, 9 de la serie 179. Validemos juntos este número. 8, 7, 9, 9 de la serie 179. Y se ponen en funcionamiento nuevamente. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.